Estamos de vuelta en La Caminera, recibiendo una visita directamente desde Barbie Land. Sí. Está con nosotros la Barbie que es licenciada Gaby Mesa para esclarecer la pregunta. ¿Qué ves, Gaby Mesa? La licenciada. Bienvenida. Oye, felicidades. Felicidades, Gaby. Sí, me siento muy contenta porque la semana pasada que vine les anuncié que iba a ser la alfombra rosa de Barbie, pero yo tenía mucho miedo, mucho estrés. Pero siento que no nos contaste bien que tú ibas a ser la estrella principal del evento, Gaby. Fuiste muy modesta. No, pues éramos tres. O sea, bueno, tú, Héctor y Gaby Cam. ¡Margón! Sí. ¡Margón! ¡Un minuto! ¡Regálame una pregunta! ¿Cómo ves a Wendy ahí en la casa de los famosos? No, más bien, más bien, Margot Robbie estaba... ¡Gaby! 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 Sí les dije, ¿no? Que iba a conducir o que iba a hacer entrevistas nada más. No, yo creí que ibas a llegar manejando, hombre. O sea... No, no, no. Eso se dio en camioneta, amigo. Nos dijiste nada más entrevistas. Ah, sí, o sea, ni siquiera condujiste hasta allá. Ah, no, no condujiste ni en camioneta. 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 Esto, pero sí fue un poquito abrumador porque eran 20 mil personas en Parque Toreo. ¡Wow! Y ya saben, además, que esa plaza cuando llueve gotea. Sí. A nido, pues sí goteaba, ¿eh? Sí goteaba. Sí, estaba de pronto conduciendo con mi colita de pebbles porque primero tenía yo un súper peinado así como estilo de Barbie, pero ya con la humedad ya parecía como de pebbles. Entonces me caían gotas así en el ojo viendo a Ryan Gosling. Oye, Gabi, yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo son Ryan Gosling y Margot Robbie? Yo, a ver, Margot Robbie ya la había conocido en otras entrevistas y es una mujer perfecta y tiene mucho carisma. Es una persona como muy amable, muy simpática, con demasiada como complicidad también con el entrevistado en ese caso, con la persona que está platicando. Es muy, muy linda. Y debo decir que me sorprendió mucho Ryan Gosling. Yo sé que hay muchos fans de Ryan Gosling, muchas enamoradas, muchos enamorados. Particularmente no era como un actor por el cual yo me desviviera en mi adolescencia, pero no puedo creer lo guapo que es en persona. Es muy guapo y tiene una mirada profunda, ya sabes que te hace sentir que eres la única persona en la habitación. Guau. Es esa persona. Y mi segunda. El príncipe encantador. Dirías que es más atractivo en persona que en la gran pantalla. Mucho más. Yo creo que es oficialmente uno de los hombres más atractivos que he conocido. Guau. Sí, amigos. Teniendo a Fran enfrente. Pues mira, ahí podrían tener una competencia. ¿Ah, sí? De miradas, ¿no? En lodo. Sí, de miradas. Oye, Ryan Gosling, si estás escuchando esto, calla acá. Te reto de unas miradas. Sí, un reto ahí. Un tiro de miradas. Sin camisa. Yo creo que sí. ¿O no te intimidas con celebridades? A veces sí. A veces sí. Cada vez menos, la verdad. ¿Cuál ha sido la celebridad que más te ha intimidado? Me intimidó Margot Robbie cuando tuve la oportunidad de conocerla en el evento de Aves de Presa. Ok. O sea, te estás temblando. Sí. ¿Tú, Fer? Yo, cuando entrevisté a Gal Gadot. ¡Guau! Sí, pero es muy linda ella también. Pero es increíble. Es perfecta. Hasta le dije, no, puede ser tantito, mamá. Tantito. Sí, un poquito. O sea, por lo menos ni me saludes. ¿Sabes con quién? Alba como que no me ves. Con Ana Cerradilla me pasó hace unos años. ¿Te puedo preguntar cosas? Bueno, ustedes ya tienen más manejo de celebridades aquí en La Caminera, pero es lindo emocionarse también. Y además pudimos ver 26 minutos de la película. Todavía la tienen como que muy guardada, ¿no? Como que no quieren arruinar. De hecho, ya se estrenó, ya tuvieron la primer mundial en Estados Unidos, que fue el día de ayer. De hecho, que estuvo Dua Lipa. Imagínense. Ah, yo hubiera venido Dua Lipa. Se inunda el arca de Noé ahí en Parque Torneo, ¿eh? La gente hubiera roto hasta el techo por ver a Dua Lipa. Estuvo también Billie Eilish, me parece, ¿no? En la premier Gabacha. El día de ayer, creo que sí. Creo que sí, hubo muchas celebridades también. A ver, ¿a ti quién te impactaría más? Digo, Margot Robbie o Dua Lipa. No, Dua Lipa. Dua Lipa, ¿verdad? Es un megafón. Además, yo casi no tengo contacto con cantantes. Entonces, como que sí, de verdad, no sabría qué hacer. O sea, no me saldrían las palabras. Te hubiera pasado lo mismo que a Fran con Ana Cerradilla. Sí, veo peor. Sí tiemblo yo cuando me ven las entrevistas. De hecho, el otro día que entrevisté a Margot Robbie y Ryan Gosling, a pesar de que ya había estado con ellos bastante tiempo en la alfombra rosa, me temblaba la manita también. Antes de entrar a la habitación a entrevistarlos. Después los entrevistaste. Al día siguiente los entrevisté. Y si se acordaban de que eras tú la de la... Yo les dije. Sí, ¿para qué me trataban bonita? Sí, ¿no? Sí, ¿para qué? Claro. Nos vimos ayer. No nos acordamos, pero te creemos que eras tú. Que eras la misma. Oye, que está dando ahorita muchísimo de qué hablar. De por sí estaba dando de qué hablar esta película, pero ahora que ya hubo algunos afortunados que vieron algunos minutos... Muchas opiniones positivas. Andan oscareando a Ryan Gosling por el papel de Ken. Mira, eso no lo vi venir porque, bueno, por lo menos en los primeros 26 minutos que vimos son literalmente los primeros 26 minutos de la película. No quiero decir mucho, pero sí tiene una personalidad muy plástica en esos primeros... Digo, que es la intención. Y es bien chistoso porque el rol de Ken en esta película es playa. Entonces, ese es su rol. El que tiene que hacer, playa. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero su misión es playa. Entonces, la película juega mucho con ser una sátira. Y en el tercer, sí la figura de Barbie, que es icónica hace 60 años. Pero también de burlarse de los estereotipos de la Barbie, ¿no? Cuenta Margot Robbie que cuando Greta Gerwig, que es la directora, escribió el guión junto con su esposo, Noah Baumbach. No podía creer, ella cuando leyó el guión, que Mattel hubiera probado hacer esa película. Porque incluso hay un personaje que es Mattel, que es Will Ferrell, pues que es una burla. Están burlando de Mattel. Y aún así Mattel dijo, pues va, ¿no? Como que hay que hacer una película que no sea nada más un vehículo para vender muñecas. Sino que realmente, pues, podamos elevar esta figura de quienes son fans de Barbie y también a quienes odian Barbie. Por eso en el mismo tráiler dice, esta película es para quienes aman Barbie y para quienes odian Barbie. Porque también es muy autocrítica en cuanto a la imagen. Y se ve que va a ser una película muy emotiva también. O sea, no es una película nada más de una muñeca y su aventura. O sea, realmente hay un tema ahí existencial interesante. Sí, he leído titulares como clásico instantáneo también. ¡Órale! Y el set de Barbie Land sí es una maravilla, amigos. O sea, sí es lo que uno soñaba, yo creo, cuando jugaba con una Barbie. O juega con una Barbie, ¿cómo lo verías en el mundo real? Así. ¿Tú fuiste muy fan de las Barbies? Fíjate que yo era más fan de las Polly Pockets. Ok. Que eran unas chiquititas. Me gustaba batallar menos. Menos esfuerzos, ¿sabes? Tenía que, este... Sí, esforzarme menos. Sí, sí, sí. Eran más fáciles de llevar y demás. Pero sí me gustaba Barbie. Sí, sí, sí. Sí llegué a despelucar alguna. Se estrena este jueves 20, ¿verdad? Jueves 20 ya se estrena. Y también, pues, se estrena con este dupla lucha de Titanes, que es Oppenheimer. Ok. Que voy a tener la oportunidad, espero no salarme por andar diciendo cosas, pero voy a tener la oportunidad de asistir también a la alfombra de esta. ¡Oh, wow! Puedes conducir aquí a mí. Ahí sí voy a llegar en... Pero esa alfombra yo creo que es, este... ¿De qué color será? Sí, esa de qué color será. ¿Negra, no? Está bien, es que fuera negra, es que fuera negra. Más dada, claro. Gris. Ajá, ajá. Eh, Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, sobre Robert Oppenheimer, que fue uno de los creadores de la bomba atómica. Ahí no va a haber gotitas, ahí... Ay, me estoy salvoreando. Sí, este... Va a haber, este, una caída de... Olvídenlo ya, mira. Ay, qué feo. Pero viene fuerte esta película. Sí, viene fuerte, viene fuerte, sí. Que la mejor publicidad de esta película ha sido que se estrene el mismo día de Barbie. Y mucha gente ya compró boletos para ver las dos películas el mismo día, ¿verdad? Lo que estuve viendo ahí en el TikTok. Pero me suena a un buen challenge, ¿no? Pero ¿cuál ves primero? Híjole. Yo creo que primero tendrías que ver Oppenheimer y luego ves Barbie para quitarme como que... Bajar avión un poco, ¿verdad? Para no soñar feo. Sí. Quizás si también terminas como un poquito ahí reflectivo, reflexivo, reflectivo. Híjole. Me van a desinvitar ya de condiciones. Editen esto. Ah, no, estamos en vivo, Chintegos. Bueno, algo reflexivo, pero pues no a nivel de pensar de un físico que creó un invento que llegó a miles de millones de personas, ¿no? De ser un arma letal. Entonces yo diría que primero pueden ver Oppenheimer y después Barbie. Y que no se nos olvide que ya viene Misión Imposible también. También. Que es Misión Imposible parte... Siete. Siete. Parte uno. Parte uno, exactamente. Parte siete, parte uno. Ya aplicaron la de los Juegos del Hambre sin sajo uno, sin sajo dos. O la de Rápidos y Furiosos, ¿no? También. Esas ya... Ya. Eso sí. Que de esta también dicen que, bueno, de por sí Misión Imposible siempre le dejan como que la vara muy alta, pero que esta está particularmente buena. Es medio reptiliano Tom Cruise, ¿no? Sí, pero yo creo. Me va a poner conspiranoica. Es que, ¿cómo le hace? ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque quiero hablar de una película que... Ok. Ah, bueno. Hay una película. Y lo comenté porque hay mucha gente que tiene posturas diferentes. Pero una película que no sé si ya escucharon porque está empezando a generar mucho ruido en redes sociales que es Sound of Freedom. Ah, sí. Claro, claro. Ya la escuchaste. ¿Cómo te enteraste de esta película? ¿Cómo te llegó? Mi pareja sentimental de repente pues entra ahí a la internet a ver cualquier cantidad de teorías de la conspiración, etcétera, ¿no? Y de repente me dice, oye, que la película de Mel Gibson y que llévame a ver la película de Mel Gibson y ¿por qué no está la película de Mel Gibson? ¿Cuándo sale la película de Mel Gibson? Y veo el tráiler y no sale Mel Gibson. ¿Qué? Sí, creo que justo quería saber por eso porque a mí cuando me enteré ya realmente de la película fue antier. O sea, que la gente empezó a hacer un movimiento en redes sociales muy fuerte de ¿por qué no están hablando de esta película? Y un par de días antes una amiga me había comentado como, oye, esta película de Mel Gibson que están como censurando. Y yo, bueno, pues qué raro que no me ha entrado una película de Mel Gibson. Bueno, resulta que no es de Mel Gibson. Él la recomendó. ¡Ah! Él recomendó la película porque es protagonizada por Jim Caviezel, quien dio vida a Jesucristo en la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Y esta película es fuerte porque trata de un Tim Ballard, es el nombre de esa persona en la vida real, que se dedica a desenmantelar o intentar desenmantelar redes de... personas, infantiles particularmente. Uy, qué duro. Es que no sé qué tanto puedo decir en vivo, amigos, pero ustedes entendieron. Entonces es un tema muy fuerte, porque sí trata temas reales y delicados. Y lo que sucedió con esta película es que se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos nada más. Tu pareja sentimental tendrá que esperar a que tenga difusión en México. Lo cual es curioso porque es producida por Eduardo Verastegui. ¿Qué? Sí, eso también me sacó de onda, fíjate. Está producida por Eduardo Verastegui. Todo tipo de conversaciones alrededor de esa película. Es que da mucha conversación. Entonces se estrenó el 4 de julio. ¿El candidato? El candidato. Ah, es que se estrenó. Sí, ya se dice. Se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos y superó la taquilla de Indiana Jones. O sea, la película de Sound of Freedom, Sonido de Libertad, costó 15 millones de dólares en producir y hasta el momento ha recaudado más de 40 millones. Entonces se está haciendo todo un éxito y ya está comenzando la gente en Latinoamérica a exigir que los cines en México la proyecten o que una plataforma también la pueda proyectar. Pero sí surgieron muchos, pues sí, malestar de la gente. ¿Por qué no quieren proyectarla? Es que no quieren que se exhiba estas redes, esta tarjeta, ¿no? Como que quieren que la gente no se entere. Entonces sí hay como varias cuestiones ahí, pero yo creo que es una película, yo no la he visto, pero creo que será interesante verla, ¿no? Una vez sea legal. Porque ahorita la versión, intenté verla, pero no la única versión que existe disponible si es de esas grabadas del cine. Gratis, gratis, pero... Blurreada, horrorosa. Gratis, pero con 15 virus de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué precio, caramba? A qué precio. Entonces, pues bueno, los voy a mantener al tanto también para ver si Sonidos de Libertad logra una distribución pronto en México, Latinoamérica o por medio de una plataforma, quizá. Muy bien, por lo pronto podemos ver Barbie el 20 de julio. ¿Cuántas palomitas le das a los 26 minutos que viste? No, a los 26 minutos, híjole. Bueno, ¿no? Si te estamos comprometiendo. Le doy cuatro y media. ¡Cuatro y media! ¡Guau! Casi calificación perfecta. Casi, pero no. Casi. Uf. Es que me dio mucha risa, está muy divertida. Es muy chistoso, muy chistoso, bebé. Y ya. Ok. Es todo lo que recomendé el día de hoy, que fue la mitad de nada y la otra que no vi. No, pero... Sí, sí, sí. Pero nos contaste un buen chisme de lo de la... Pero les conté cosas. Sí, sí. Sí, y además me entero que la película de Mel Gibson no es de Mel Gibson. No es de Mel Gibson, amigos. Así se hacen los chismes. Pero sí protagonista, Jim Caviezel. Ok. Y pues, si quieren buscar más información, hay un montón ahorita de información en redes sociales que pueden encontrar también de esta película. Si les interesa saber más del tema y del personaje en el que está basada también. Primero te avientas un rosario con Eduardo Verástegui y luego ya te vas a ver la película. Por cualquier cosa. Sí, sí. Muchísimas gracias, Gaby Mesa, como siempre. Amigos, muchas gracias. Por traer las mejores recomendaciones de cine y televisión. Estamos atentísimos a tus redes sociales, las cuales son... Ah, sí, ok. Gaby Mesa 8, Mesa con Z en Instagram y en Twitter. Mucha información por ahí. Y mi canal de YouTube, Fuera de Foco. Uf. Y hablando de cine, tuvimos una competencia de canciones aquí en La Caminera. México habló y La Caminera responde. Hakuna Matata es la canción ganadora de hoy en la competencia de canciones con 57% de los votos. Y con esta canción nos vamos. Y nos vamos y tuvimos, la verdad, es que un programón. Gaby vino Isabel a Camil, nos platicó todo. La vi a la salida, amigos. También me puse nerviosa. Vino Gaby Mesa. También vino Gaby Mesa. Todavía traigo la esencia de Ryan Golding por acá. Ah, sí. Oye, ¿a qué huele? La mano no me la he lavado. Oye, ¿a qué huele? Huele rico. Huele a Lucky Charms. Ah, sí, 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 me lo imaginaba, la verdad. Oye, Margot. Ella huele a diamantina. Ah, también me lo imaginaba. Sí, sí, sí. Bueno, nos escuchamos el día de mañana aquí en La Caminera.